Para simplificar, nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre 2 de forma exacta? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra para, así nos damos cuenta, así que a cada uno entre 2. 64 entre 2 es 32, 16 entre 2 es 8. Todavía se pueden entre 2, es más, 32 dividido entre 8 es exacto, 32 entre 8 sale exacto 4. Respuesta, si es que la división no hubiera sido exacta, seguirías viendo entre qué números se pueden dividir de forma exacta. En este caso, aquí termina.